El líder general se mete a la casa de los Xolos de Tijuana el próximo viernes en el Estadio Caliente y el técnico del rebaño sagrado, José Manuel de la Torre, manifestó que será importante ser inteligentes, no perder el control y así poder vencer a los Xolos y dejar matemáticamente saldado el tema de la porcentual y aferrarse al primer lugar de la tabla general. Nadie se saca la lotería si no compra el billete, y es eso, y nosotros hemos estado trabajando y nos ha costado mucho trabajo, es la verdad, y de repente las cosas no te salen o por más que lo intentas, pues las inercias son negativas y darle vuelta a esa inercia no es fácil y cuando la tienes a favor tienes que buscar de alguna manera cómo irla protegiendo, cómo seguirla trabajando, cómo seguirla forzando, y eso es nada más que un trabajo, y siendo conscientes de las circunstancias que estás viviendo, si te está yendo bien, bueno, tampoco volarte, porque pues tampoco es ahí, porque de repente se da la vuelta y otra vez estás abajo, es una rueda de la fortuna, el chiste es mantenerla lo más arriba posible en el mayor tiempo posible, ¿no? Y en esas estamos, y creo que el grupo ha sido sobrio, ha sido muy consciente de esto, y ya estamos despacito, porque no nos queremos tropezar, queremos ir con paso firme. Son las circunstancias que vive cada equipo, es un campo sintético, están con su afición, dominan esa situación, es un buen equipo, que por lo tanto está liderando el torneo desde el inicio, tiene buenos jugadores, dominan una forma de jugar, tienen alguna suspensión, en todas esas circunstancias que están alrededor, son peligrosos, pues tenemos que analizarlos muy bien, qué les ha hecho daño, por qué les ha hecho daño, y tratar nosotros, por supuesto, de hacer valer nuestras condiciones en función de sus debilidades, y sí protegernos de sus cualidades, porque son muchas, y no es un equipo fácil, es complicado. O sea, si ha tenido sus derrotas, ha sido por algo, y eso es lo que nosotros buscamos, que nos haya pasado para también nosotros que le aprovechen. Bueno, pues ahí están las palabras de José Manuel de la Torre, se ha metido nuestro departamento de estadísticas al archivo casi muerto, porque ahí están los últimos campeonatos de Chivas, el más reciente en el 2006 de la mano de José Manuel de la Torre, antes lo había hecho Ricardo Ferrite, Alberto Guerra, y dos de Javier de la Torre en las 69.70 y en las 64.65. O sea, y el último de Copa en las 69.70, ya llovió, ¿no? ¿Alguno de ustedes tres ya había nacido en el 64.65? No. ¿Usted sí, no, abogado? ¿Qué te pasa? ¿Usted en cuál había? ¿De qué año es usted? No, Alex es setenta, igual que yo, setenta. Tranquilo, bebé de luz. ¿De ustedes no de empezar a trabajar? No, 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 setenta y tres, allá yo setenta y nueve. No, yo sí desde los nueve. Oye, el día de hoy, este... ¿Qué dijo usted? Yo setenta y nueve, el setenta y tres, de empezar a trabajar. No lo niego, vivo con intensidad la edad. No, sí, no me tocó. Se nota. De Alberto Guerra sí me acuerdo, por ejemplo. Es un chavo. Es un chavo ruco, ¿no? O sea, esta estadística la pone el productor creyendo o asegurando que va a ser campeón. Pues yo creo. Quiere emocionarse. Supongo. No, acá fue la década de década en década, y en este apertura de 2006 después perdería, ¿no? Una más. O en el 2004. Pierde la de Chivas antes. La de Pumas. La de Pumas. La de Pumas y pierde el 98, pierde contra Necaxa. Bueno, hoy fue día de... 97-98. Fue día de comunicados en Guadalajara, revisamos el primero. Parece que ya tiene repercusiones, evidentemente, la salida de Angélica Fuentes. El día de hoy, Leo, pues han agradecido a la jefa de prensa que por muchos años, pues llevó las riendas de comunicación del equipo de Guadalajara, Eugenia Valdez y a Claudia Rodríguez, que era también la atención. Eugenia Valdez, que muchos en el medio le tenían pavor, otros realmente aplaudían la manera en cómo trabajaba en el departamento de prensa, realmente hay de todo, pero sí termina siendo muy claro que la salida tanto de Eugenia como de Claudia es el tema que está viviendo en Omnilife, las primeras repercusiones que ahora sí hay de Omnilife al Guadalajara, que se extraña y vamos a ver cuáles faltan en el terreno de juego. Porque también se hablaba de jugadores que eran la oreja de Angélica. Tú, por ejemplo, Leo, viviste mucho tiempo en Guadalajara y te tocó mucho tiempo cubrir a Chivas. Dicen que Eugenia tenía bien dominada a la gente de Guadalajara, porque al exterior, a nivel nacional, la verdad es que Eugenia siempre se portaba de extraordinaria manera. O sea, tú le solicitabas, en este caso, a Chepo, a Marco, al Cuba, al Quintuqui. Querías viajar y no tenías problema. Y te lo ponían. Como muchos de los equipos, digo, no se defiende, pero es claro, no es lo mismo como se maneja el que está día a día, el que te conoce más, el que te saca más los trapitos al sol que el que está fuera del día a día. Pero bueno, hoy es la repercusión. La verdad es que si algo había hecho bien Guadalajara, a diferencia de lo que pasaba en la cancha, en estos tres años que fueron de terror para Chivas, ahí se controlaba al jugador. Se controlaba, en verdad, o sea, la parte de la prensa. Y el directivo. Sí, yo acá la lectura que le termino dando, Alex, es que me parece que las dos personas que hoy salen de la institución eran muy cercanas. Sí, hubo línea, por supuesto. Ellas no querían ya que filtraran información a la señora Fuentes, lo legal de hace rato ya lo analizamos rápidamente para nuestro público, pues el comisario es sustituto, el que cita esta famosa asamblea ordinaria y también da dos golpes certeros, ahí es Jorge Vergara, parándolo del tema de la asamblea, hablando con el periódico de reforma y aquí pues tomando las medidas que están en su facultad. Acá me extraña un poco lo de Claudia porque Eugenia ya había quedado fuera del Guadalajara un tiempo, ya había sido Claudia que no había tomado las riendas, regresa Eugenia y bueno, se reacomoda. Y que además Claudia tenía muy buena relación con Jorge, ¿eh? No, y es gente que conoce a los jugadores, por eso digo, esta puede ser la primera extracancha, pero en cancha puede haber repercusiones. Segundo comunicado del día de la Chiva Rayas del Guadalajara, anunciando que Ángel Reina es baja por una lesión, no va a poder estar para la final de la Copa ni para el Clásico, son tres semanas. Pero ya ni extraña, ¿no? O sea, qué triste lo de Reina que en verdad le ha costado tanto llegar a y alcanzar un nivel con Chivas. Qué triste porque más titular en la Copa sí era, ¿eh? Y a más caro, a más jugador caro, ¿eh? Y es de cristal, en verdad es de cristal. Y no cobra 20 pesos. Si no es la rodilla, el tobillo, el codo... La soberbia. Bueno, la soberbia siempre le ha dolido, pero... Por eso. Pero el codo, la rodilla y el tobillo, bueno, los tienes pedazos. ¿Qué te lesiona más la soberbia de Tobir? Y regresa Néstor, Tiro. Sí, regresa Néstor, que bueno, ya está habilitado. Y el último comunicado que ya, la verdad, ya ni lo quisimos poner, es que cambia de horario el Clásico, domingo a las seis y media de la tarde. Parece ser más importante. Domingo a las seis y media de la tarde, y estaba programado para las cinco, sin embargo, bueno, va a las horas y media de relación. Sí. ¡Wow! Se llama rating. Se llama acomodo de programación. Claro, acomodo de programación. Regresamos.